Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero invitarlos a que participen en los cursos de Mi Empresa Propia, que desde hace más de 12 años venimos capacitando a más de 6.700 nuevos emprendedores para que puedan crear y gestionar sus nuevos negocios en el Perú. Este programa incluye temas como constitución, formalización, estudio de mercado, mercado, contabilidad, finanzas, identidad corporativa, página web. En total más de 20 temas relacionados para que ustedes puedan gestionar con esto sus nuevos emprendimientos en el Perú. Dependiendo del paquete que hayas tomado, ahí solamente tendrás derecho a otros beneficios como consultorio de Mi Empresa Propia, en el cual por un año podrás realizar todas las preguntas por correo electrónico, llamadas telefónicas, whatsapp u otros medios en las cuales podremos responder todas las preguntas que tengas acerca de este nuevo emprendimiento que acabas de empezar. Además, hemos elaborado para ti un sistema de gestión en Excel para que puedas llevar todos tus ingresos, egresos, en general todas tus cuentas de tu negocio por todo un año. Puedes acceder al coaching brindado por mi persona, en el cual periódicamente podremos evaluar cómo te va en tu negocio y de qué manera podemos mejorarlo. Para los emprendedores que hayan tomado el paquete especial, podremos elaborar juntos un plan y perfil de negocios con el cual tendremos una visión general de todos los aspectos y tareas que tendremos que realizar para que su negocio tenga éxito. Los participantes podrán acceder a nuestra aula virtual, la cual incluye más de 30 horas de clases grabadas y otros recursos que les ayudarán a profundizar los temas tratados en clase por más de un año. Y finalmente, todos los participantes del curso Mi Empresa Propia tienen derecho a su certificado de participación. Anímate a participar en el curso Mi Empresa Propia y en realidad tu sueño de convertirte en un nuevo emprendedor de éxito en el Perú. ¡Te esperamos!